Los mandamás de Mediaset han dado la orden a Sálvame y a la fábrica de la tele que no haga algo. Te lo voy a contar ahora mismo. Quédate aquí. Hola, soy Alexander. Bienvenidos a otro vídeo. Vamos a ver, estaba adelantando una noticia Diego Arrabal y lo aseguró muchísimo. Ya lo vamos a ver. Te lo voy a poner porque aquí hay que escucharlo a él decirlo para que no haya duda que lo dijo. Pero, ¿qué fue lo que dijo? Que la cúpula, los mandamás de toda la cadena, pues han dicho que no hablen más de Paspadilla. Ha dado la orden específica de que dejen de machacar a Paspadilla porque ya se veía venir. Estaban toda la semana pasada con el fastidio de Paspadilla. Que sí, Belén Esteban, que opinaba de Paspadilla, de la vuelta de Paspadilla a Mediaset. Por tanto, ya ven que quieren hacer sangre. Y según Diego Arrabal, desde arriba, pues de la cúpula de Mediaset, ha dicho, mira, dejar a esta señora en paz. No queremos que vuelvan a hablar de Paspadilla. Y mucho menos en estos términos. Vamos a ver el vídeo inmediatamente para que escuches a Diego diciendo esta noticia. Obviamente, para que estéis enterados de todo. ¿De dónde saca Diego Arrabal esa noticia? Pues, hombre, tendrá sus contactos. Que habrá gente que no le cree, que sí le cree. Pero esto puede ser verdad porque sí que se nota que ha habido un machaque. Que han querido empezar a machacar y de repente han parado. Vamos a escuchar a Diego. Los despachos de las personas importantes de Mediaset, los que mandan, los que de verdad mandan. No la cúpula ni, como yo digo, no, no, los que mandan de verdad. Y ordenan. Ojo, le podéis dar a grabar y así lo tenéis más cortito. Ojo, ordenan a Sálvame y a la fábrica de la tele que en ninguno de sus programas, en ninguno de sus programas, empezando por Sálvame, que hoy seguían el aquelarre. Hablar, ni decir absolutamente nada, de Paz Padilla. Paz Padilla no se puede nombrar en Sálvame. Órdenes de la cúpula, 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 de la planta noble. Pero de la noble, noble. De los que de verdad mandan. Porque ellos estaban acostumbrados a poder hacer y deshacer todo lo que le dé la gana durante muchísimo tiempo. Y por primera vez, después de muchísimos meses haciendo y deshaciendo lo que le ha dado la gana con presentadores, colaboradores, expulsando, despidiendo, etcétera, etcétera. Ha llegado un momento y dice Mediaset, señores, podéis hacer todo el programa que queráis, pero Paz Padilla no existe. Esto de ya, de otro aquelarre. A Paz Padilla, cuidadito. Pues ahí está, ya escuchasteis a Diego Arrabal. Recordemos que a pesar de que ahora en su canal de YouTube tenga gente detractora, que tenga gente que lo quiere, otros que no lo quieren. Porque él, bueno, pues tiene su forma de ser y tal. Y que ha cometido un error, a mi juicio, ha cometido un error que al principio llegó ya tratando de machacar a los demás youtubers. O sea, a todos nosotros, en distintos niveles que estemos, ¿no? Y eso le ha jugado una mala pasada porque el público y las comunidades de YouTube son muy fieles a la gente que siguen. Y le sienta mal que la gente esté hablando de un youtuber o de otro. Dicho esto, pues deja tu opinión aquí, que es lo que me interesa a mí, que es lo valioso. Saber si crees o no crees. De todas maneras, como dije aquel día, y como siempre digo, el mejor contraste de una noticia es el tiempo. El tiempo es el que va a decir si en verdad van a dejar de hablar de Paspadilla o si van a seguir hablando, entonces sería mentira la noticia de Diego. Es decir, si vemos que en verdad dejan de hablar de Paspadilla, como estaban queriendo hacer toda la semana pasada, ya obviamente habrá que entender de que él tenía la razón, porque es una persona que también tiene muchos años metido en ese mundillo y conocerá, imagínate tú, a cuánta gente conocerá. Hasta un camarógrafo puede decirle lo que está pasando, ¿no? Un camarógrafo, un recogecable, quien sea puede decir, mira, aquí se está rumoreando tal cosa. Hasta Antonio David tiene amigos todavía, gente conocida allí, gente que no está ante la cámara, obviamente, pero son gente que a lo mejor tienen otros trabajos, digamos más de un renglo delante de la cámara, que puede a lo mejor a veces dar informaciones, porque en las empresas internamente se ruedan bulos y se ruedan cosas. Bueno, dicho esto, dale like a este vídeo, que sabes que lo hago con el máximo cariño y saco tiempo donde no tengo para hablar contigo y con vosotros, con todas. Un beso para ti, chao, comparte este vídeo si te gusta y, por supuesto, dale like, like, super like, chao.